Para esto vamos a necesitar hilo de algodón mercerizado, el mío es de un milímetro de grosor, la hebra. Cinta métrica, los botones que le vas a añadir al pantaloncito y la agujeta que es la que nos indica la etiqueta del hilo. En primer lugar haremos un nudo deslizado y haremos cadenas hasta tener 3 centímetros de largo. Para empezar con la primera vuelta hacemos una cadena de altura y de inicio. Entonces en la segunda cadena, esta fue la cadena extra que hicimos, en la segunda cadena vamos aquí a insertar el ganchillo. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Pasamos por aquí, tenemos dos aritos, tomamos hilo y pasamos por los dos aritos. Vamos al siguiente que es este. Recuerden, llevándose siempre solo una hebrita, la del lateral. Entramos, tomamos hilo, pasamos por la cadena, tenemos dos aritos y volvemos a pasar por ambos aritos. Tenemos el segundo punto bajo. Y así va quedando. Y vamos a hacerlo en cada cadena hasta llegar al final. Ahora vamos a hacer una cadena de altura para la siguiente vuelta y damos aquí vuelta al tejido. Si vemos por aquí, no tenemos unas cadenas como mostrándose, ¿verdad? Pero si damos un poquito de vuelta, aquí se ven, aquí en la superficie. Y vamos a tomar, aquí solo hay dos hebritas, ¿verdad? Esta es la cadena de altura que hicimos. Esta es la primera, el primer punto de la vuelta. Entonces, aquí vamos a tomar la hebrita de atrás. No esta de adelante, sino la de atrás. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Un punto bajo. Un punto bajo en cada punto disponible. Y así vamos haciendo vueltas y vueltas hasta alcanzar el largo deseado para tu elástico. Teniendo ya el largo deseado, vamos a colocar frente con frente aquí, ambas orillas en el elástico. Hacemos una cadena de altura. Y empezamos haciendo el primer punto, tomando solo la hebra de atrás y la hebra que tenemos disponible en la primera vuelta que hicimos. ¿Se acuerdan? O sea, aquí. Ahí. Y hacemos un punto deslizado. No vamos a tomar hilo otra vez y a pasarlo por los dos aritos. Sino que pasamos este hilo que tomamos directamente por el arito. Y así hacemos con el segundo lugar. Última hebra, o sea, la hebra de atrás. Con esto de aquí. Y pasamos. Y vamos a seguir uniendo hasta llegar al final. Hacemos una cadena después de terminar el último punto. Y dejamos así. Para que vean cómo queda. Miren. Ya ustedes deciden cuál quieren que sea el lado que se muestre del pantalón. O sea, la parte de afuera, del derecho o del revés. O sea, ya ustedes deciden. En mi caso, esta va a ser la parte de afuera. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada huequito que tenemos disponible aquí. Entonces, para empezar esta vuelta, haremos dos cadenas de altura. Y vamos a hacer un punto alto en cada huequito que tenemos aquí. Y así haremos puntos altos en cada huequito hasta que demos la vuelta a todo el resorte y lleguemos aquí al final. Al llegar aquí al final, unimos con un punto deslizado aquí con las cadenas y seguimos haciendo vueltas y vueltas de puntos altos. Ya saben, haciendo las cadenas de inicio, puntos altos, cerramos con punto deslizado y seguimos así vueltas y vueltas hasta llegar al largo correspondiente a tu talla. Ya que hemos llegado al largo necesario, entonces vamos a dividir las piernas. Para esto, medimos de un extremo a otro. Y sacamos la mitad. En mi caso son 19, entonces la mitad son 9,5. Lo que voy a hacer es que como terminé aquí la vuelta para poder seguir y no tener que volver a colocar otro nudo para empezar. Desde aquí, desde donde iniciamos, vamos a medir los 9,5. Para que nos den desde el medio hasta aquí la pierna. Entonces ya sabemos que aquí es donde debemos empezar. Entonces nos aseguramos de que abajo está bien bien recto y de este otro lado vamos a marcar en la misma posición. Aquí tengo el nudito, entonces en la parte de atrás marcamos igual. Ya aquí está marcado. Entonces ahora vamos a iniciar otra vez con dos cadenas de altura y vamos a hacer puntos altos, un punto alto en cada punto alto hasta llegar aquí a esta medida. Entonces ya yo he llegado hasta aquí y ahora voy a tejer aquí donde he llegado, donde he marcado. Esto va también. Y para unir con el inicio, que lo tenemos aquí, vamos a unir aquí con un punto deslizado en la segunda cadena. Es como si cerráramos la vuelta desde aquí. Queda este huequito aquí, no se preocupen, eso se arregla. Y aquí vamos a empezar otra vez con dos cadenas y un punto alto sobre cada punto alto, pero ahora dando vuelta en esta pierna. Y lo vamos a hacer así, dando vueltas y vueltas en esta pierna hasta que tengamos como dos o tres centímetros de largo. Desde aquí, desde donde separamos la pierna. O sea, midiendo así. Tres centímetros. En una sola pierna, aquí. Vuelvo cuando termine. Y ahora vamos a hacer el mismo tejido elástico que hicimos en la cintura, del mismo ancho. Pero con el largo como... Del mismo ancho de aquí, pero así de este largo. Que dé vuelta a toda la piernita. Vamos a dejar una hebra larga para unir luego. Yo ya tengo aquí el elástico que le da vuelta a todo. ¿Cómo lo medimos así? El extremo. Colocándolo aquí donde terminó y vamos a dar vuelta. Si necesitamos estirar, aunque sea un poco, no importa porque es un elástico. Entonces ya teniendo esto terminado, solo nos queda unir. Y para esto vamos a necesitar nuestra aguja lanera. Pero antes de unir con la aguja lanera, vamos a unir como hicimos con esta tira. Con el ganchillo. Y ahora sí a unir con el elástico. Uniendo la parte de la costura en esta parte aquí de la entrepierna. Y vamos uniendo de esta manera. Colocando aquí en el arito de los puntos y luego en los huecos del elástico. Ya cuando terminamos de coser, aquí tenemos la orilla. Miren qué bonita queda. Entonces ahora vamos con la otra piernita. Y para esto vamos a usar el mismo hilo obviamente y un nudo deslizado. Aquí lo hemos hecho. Entonces vamos a insertar el ganchillo en el mismo sitio, en el mismo punto donde habíamos separado las dos piernitas. Entonces ahí mismo insertamos el ganchillo y tomamos el arito. Lo insertamos en el punto. Apretamos, si hay que apretar. Y ahora vamos a hacer dos cadenas. Cuidado si se enredan con este hilo. Y vamos con dos cadenas. Estas son dos cadenas de altura, ya saben. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado. Las mismas vueltas. Hacer un punto alto, un punto alto encima de cada punto hasta llegar aquí. Unimos aquí con las dos cadenas. Con un punto deslizado. Y listo. O sea, ya está unida esa vuelta. Fíjense que queda un hoyito aquí. Eso no hay problema con eso. Porque luego con la aguja lanera y un poco de hilo lo cerramos. Entonces así vamos. Y ahora vamos a seguir así mismo. Yo voy a hacer dos vueltas más. Y luego vamos a hacer un resuelto del mismo tamaño. Que ya yo lo tengo aquí hecho. Y lo pegamos igual cuando terminemos esta piernita. Entonces lo vamos a pegar ahí. Justamente como hicimos en esta. Bueno, yo ya le he colocado la otra pierna. Y miren, así queda. Con estos hilos aquí. Porque de cuando uno corta las hebras que quedan. Entonces fíjense el huequito que queda aquí. Lo que vamos a hacer es que con la aguja lanera. Y los mismos hilos que quedaron de cuando cortamos. Vamos a pasarlo hasta aquí. Hasta el centro. Hasta el hueco. Y lo vamos a cerrar. No se preocupen si queda así. Que eso no se va a ver. Entonces ya cosida la entrepierna. Vamos a hacer los tirantes del pantalón. Y vamos a medir 3 centímetros hacia acá. Y 3 centímetros hacia acá. Fíjense con la cinta. Desde el elástico. 3 centímetros. Y aquí es donde yo voy a empezar mi tirante. Ven. Lo voy a marcar. Y aquí es donde voy a iniciar. Entonces con un nudo deslizado vamos a colocarlo aquí en el ganchillo. Hacemos 2 cadenas de altura y primer punto. Y vamos a hacer puntos altos en cada huequito de aquí de la orilla. Miren. Hacemos uno aquí. Y aquí. Uno aquí. Hasta que tengamos un tirante de 3 centímetros de ancho. Aquí yo tengo 3 centímetros de tirante. Entonces ahí ya yo paro de tejer. Y ahora lo que vamos a hacer es vueltas y vueltas de puntos altos. Hacemos un punto alto sobre cada punto alto en el tirante. Hasta alcanzar el largo que nos corresponde para la talla que estamos haciendo. Que se los dejo aquí. Y asimismo vamos a hacer el otro tirante. La única diferencia es que sí, vamos a medir desde aquí hasta acá 3 centímetros. Pero estos 3 centímetros en este caso, de este lado, no es que vamos a empezar desde aquí. Aquí va a terminar nuestro tirante. Quiere decir que vamos a medir 3 centímetros y los 3 centímetros del ancho del tirante. Entonces realmente donde vamos a empezar es aquí, en el 6. Y así cuando terminemos el tirante de 3 centímetros va a quedar a la misma distancia de la orilla que este. Se hace así para poder, para que el tejido quede como del mismo lado. Porque si empezamos aquí, entonces un tejido va a quedar del derecho y este tejido va a quedar del revés. Un tirante del derecho y uno del revés. Entonces, pues para que quede igual, en este caso lo medimos aquí, pero medimos los 3 centímetros de más, de ancho. Y empezamos desde el centro en lugar, desde la orilla. Les cuento, algo que se me olvidó explicarles antes de explicarles lo del tirante. Es que no lo hagan en el lado que no tiene como la costura. Miren, aquí yo lo hice al revés, me equivoqué. Entonces debemos empezar los tirantes en el lado que está la costura, para que esa parte quede del lado atrás, que es donde está la costura. Bueno, ya que hemos llegado a la medida que correspondía, entonces vamos a hacer el ojal para el botón. En este paso entra mucho en juego el tamaño de tus botones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el botón y lo vamos a colocar como en la mitad del ancho de nuestro tirante. Y vemos que aquí, por ejemplo en mi caso, me sobran 2 puntos altos y de este lado me sobran como 2 y medio. O sea, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ok, ahora me sobran 2 y un chin y 2 y un chin. O sea, está como en el centro. Entonces lo que vamos a hacer es, ya aquí yo sé que este es el espacio que debo dejar para el ojal, para el hueco del botón, para que quepa. Entonces yo voy a hacer las 2 cadenas de inicio y 2 puntos bajos. Igual aquí, hago cadenas y luego puntos bajos. Es como para saber qué espacio vamos a dejar para el hueco del botón. Entonces vamos a empezar. Ya que medimos 2 cadenas de altura, yo tengo que hacer 2 puntos bajos más. En mi caso, 2 puntos bajos. Entonces, si dijimos que tengo que hacer la misma cantidad de puntos bajos al inicio y al final y dejar aquí el centro. Si yo tengo 10 puntos y tengo 3 en el inicio, 3 que debo dejar para el final, entonces quiere decir que en el centro tengo 4 puntos. O si en mi caso tengo 9. 3 al inicio, 3 al final y 3 en el centro. Entonces yo lo que voy a hacer, que en lugar de 3 puntos bajos para dejar el hueco, voy a hacer 3 cadenas. 3 cadenas y saltamos los 3 puntos y nos vamos directamente al otro punto. Y hacemos los 3 puntos bajos. En mi caso 3 puntos bajos, pero todo depende del caso de ustedes. Puede ser diferente. Entonces vamos a probar con el botón a ver si entra. Y sí, entra perfectamente. ¿Ven? Así lo vamos a medir. Y aquí vamos a hacer una segunda vuelta de puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Y en el caso de aquí, de las cadenas, lo que vamos a hacer es, hicimos 3 cadenas para dejar el hueco. Vamos a hacer 3 puntos bajos entrando como el ganchillo aquí en el hueco. Hacemos 1. En mi caso 13, pero todo varía de acuerdo al tamaño de su botón. Y 3. Y seguimos aquí puntos bajos normal. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Ven, si gustas, puedes dar otra vuelta de puntos bajos como para rematar, para que quede como un espacio luego del botón, porque así es como va a quedar. Entonces, si tú quieres que quede como un espacio más, que es mi caso, yo voy a dar otra vuelta de puntos bajos. Pero eso es opcional. Nos tocará hacer lo mismo, ambos tirantes, igualito, la misma cantidad de vueltas y de puntos. Igual aquí. Así que nos vemos cuando tenga ambos para seguir. Bueno, yo ya he terminado ambos tirantes y miren que quedaron iguales. Lo colocamos como bien derechito. Entonces, colocamos los tirantes así. Y ahora aquí vamos a coser el botón cada lado. Y ahora aquí vamos a coser el botón cada uno. Y ahora aquí vamos a coser el botón cada uno. Y ahora aquí vamos a coser el botón.